Hola amigos son como las 11 de la mañana se puede llamar mañana a ver que nos diga ¿Jerry? ¿Cómo estuvo la cama? Tengo sueño. ¿Cómo dormiste? Espectacular. Creo que desde que nos vinimos a acostar, que han de haber sido como las 12, 12.30 ¿no? Más o menos. Creo que no me desperté absolutamente para nada en toda la noche. Como les mencionamos en el video anterior, como no hay tan buena señal aquí, pues tampoco había chance ¿no? Como de estar un poquito en el celular antes de dormir. Desde que me acosté, dejé el celular porque no había nada que hacer. Y creo que caí rendido en cuestión de segundos ¿eh? La cama está muy rica, amigos. O sea, es muy suavecito. Igual la almohada. Podríamos quedarnos aquí todo el día. Sí. O sea, si no tuviéramos que grabar, yo creo que nos quedamos aquí todo el día ¿eh? Miren las nubes. Miren los amigos. Qué bonito. Y es muy bonita esta panorama. Pero si me preguntas a mí, yo sí le pondría así unas cortinitas. Sí. Es mucha luz cuando despiertas. Muchísima. Igual que en el lugar anterior. Yo no sé qué tienen aquí en contra de las cortinas en Rumanía. Estamos todos de acuerdo en que es una vista espectacular. Pero a mí me gustaría que nos dieran la opción de decidir cuánta luz queremos que entre. Imagínense que vienen ustedes en plan a descansar. La luz que entra por la mañana aquí, o sea, es... ¿sabes? Es mucha luz. En cambio, si tuviéramos como una pequeña cortina, así como para al menos cubrir un poquito, yo creo que estaría espectacular. Pero bueno, es tarde. De hecho, creo que lo que te despertó, amorcito, fue el hambre, ¿no? Sí, tuve mucha hambre. Vamos a levantarnos. Vamos a ir a desayunar. De momento, la noche y la cama fue de 10. Yo creo que antes de desayunar no podemos no salir a ver cómo está afuera todo. Ah, bueno, vamos. Es que incluso, amorcito, no sé si recuerdas que hay una mesita aquí afuera. Sí, es cierto. No sé qué tan bien esté ahorita afuera en cuanto al frío, porque igual y podríamos desayunar afuera. El frío, no, no, no. Uh, sí se siente fresco, ¿eh? Sí, miren, si quieren, con esta ocasión podemos enseñarles así un poquito más o menos como está por fuera. A ver, vayamos. Al lado de la casa, primero tenemos así un caminito de piedras, mini caminito de piedras, que lleva hacia abajo, mira. De las gotitas, lluvia hoy en la mañana un poco. Y si salen así, sienten en sus pies las gotas de lluvia. Aquí hacia abajo. Con cuidado, amorcita, ¿eh? Sí, porque como lluvio. Aquí tenemos esta banquita que Ju les mostró ayer que llegamos. Sí, y aquí, bueno, no sé si estos árboles fueron aquí antes o no sé si crecieron y taparon la vista, no sé. Pero esto yo diría que era para la vista, ¿no? Escaleritas de piedra, coquetas. Exacto. Y aquí es donde hay este mini lugar para fogata. Creo que las personas distantes sí se echaron una fogata, pero nosotros pues no nos traemos nada. Pero el lugar así para la fogatita está muy bonito, ¿eh? Sí. Aquí también tiene como sus troncos para sentarse. A ver, yo veo una puerta allá abajo de la casa y quiero ver qué hay allá. ¿Sabes qué creo que puede ser? Yo creo que a lo mejor va a ser como un tipo de almacén, ¿no? Tal vez. Está cerrado. Mira, y creo que de acá sí se alcanza a ver un poquito mejor las vistas, ¿no? A ver. Los pies ya se han mojado en todos, ¿eh? Mira. De hecho, en la mañana también desperté como pues para ir al baño, ¿no? Escuchaba muchas más, muchas más, muchos más pajaritos. No veas cómo cantaban todas. Es que aparte lo que me gusta de aquí es que realmente no se escucha otra cosa que no sea la naturaleza. Bueno, pues esta mesita tendrá que esperar. Creo que ayer no se las mostramos de cerca esta área. Pero bueno, mira, mesita. Coqueta, pequeña para dos personas. Y esto me encanta que tenga como su techito. Ya sea que haga o mucho sol o llueva, uno puede estar aquí, ¿no? Sí, a mí también. Ayer lo noté, pero se me fue decirlo. El hecho de que tiene esa tapa me parece muy bien. O sea, que lo pensaron bien. Porque así si llueve, pues tú puedes estar allá con tu cafecito o té o chocolate caliente. Ah, y miren, aquí a la entrada. Por si. Por si alguien viene a tu propiedad y no lo invitaste. No lo quise decir yo, pero gracias. Tenemos, sí, un hacha, sí. Oye, pero mira, tenemos esta que es un hacha como para cortar leña. Tenemos esta otra que creo que vendría siendo como un asadón para hacer la tierra. Sí, si la tierra ya está como dura, pues para darle un... Vamos a desayunar, amorcita. Vamos. Yo voy a entrar al baño antes de desayunar, pero quiero enseñarles algo. Hagamos la prueba de que te sientas en el trono. Qué suerte que vienes con la pareja, ¿no? Porque esta casa es para dos personas. Sí, claro. Aquí no admiten más de dos personas. Entonces creo que por lo general vendrías o con tu pareja o, bueno, no sé. Yo creo que es más para parejas, ¿eh? Pero tienen otra casa que es de cuatro personas. Yo estaría curiosa a ver cómo es esa también. Sí, al menos a ver si podemos verla nada más. Igual si encontramos al dueño al ratito, así caminando por las inmediaciones, le podemos preguntar. Que de hecho es muy buena onda. O sea, vino a interesarse si llegamos bien porque no encontrábamos el lugar. Por eso les comentamos en el otro video que había sido, pues no complicado, pero toda una odisea, ¿no? Llegar a qué. Pero bueno, yo me voy al baño y no me geren, ¿eh? Y ahorita que estamos desayunando, yo he buscado, como he preparado un poquito más o menos el desayuno, he buscado platos que no sean honditos. Hay de peltre que son así. Que son como para cereal o sopita, ¿no? Sí, como yo no he encontrado ningún otro plato de otro tipo, tenemos al menos estas basecitas de madera que son para quesos o para carnes frías. Entonces dije, pues mejor en esto, ¿no? Cada uno por su tamaño. Yo con este pequeño y yo con este que está más largo. Y bueno, así como desayuno, estamos comiendo yo pan con mantequilla, con jamón, queso y yogurcito. De hecho, vamos a ver si logramos encontrar alguna tienda cerquita. También van a venir con nosotros a esa aventura buscando una tienda, a ver si encontramos un poco más de pan. Yo decidí dejárselo a Yu porque sé que Yu y el pan en el desayuno son uno mismo. Y yo estoy comiendo estos que son como unos palitos también de pan, que a mí me sirve, la verdad. Y también jamoncito, quesito, desayuno completo, ¿eh? Sí. Y cafecito, por supuesto. Sí, yo no tengo nada que tomar porque yo soy de, o sea, si como, pues como. Si tomo, tomo. No, no combinas tú. No, no. Sigamos desayunando y después vamos a ver qué encontramos hacia las inmediaciones del lugar. Pofta una. Pofta una, por sí. Y así como Yu es la probadora oficial de la comodidad de la cama, yo soy el probador oficial de la regadera, ¿no? Vamos a ver qué tal está porque, por ejemplo, en el lugar pasado, si recordarán, era como un baño muy pequeño en el que todo estaba muy comprimido. Y era una regadera milimétrica. A ver, puerta. Que si es milimétrica no pasa nada. Se ve que tal vez pueda estar un poquito mejor, ¿eh? Pinta mejor. Me traje mi champú. Primera vez que me traigo mi champú, ¿eh? Qué bueno. Sí. Porque aquí, pues no, pues no, no hubo. Uy, está rica, ¿eh? A ver, yo debo de confesarles que sí hice un baño ayer. Fuera de cámaras, lo cual no cuenta. Esta es la primera experiencia. Ay, qué malo. Ay, ya ni cuánto mil. No te creas, no te creas. Dinos, amor. O sea, no es una ducha milimétrica. Está bien, ¿no? Sí, lo que está bien. Y, pues, mi experiencia sí... ¿Agradable? Sí. Ahora sí que mucha privacidad no se tiene aquí. Pero bueno, de esto a nada, me sirve. ¡Wow! Es increíble, ¿eh? Está muy, muy rica la regadera. Aparte tiene como una función, no sé si la descubriste ayer, amorcito, en la que puedes hacer que el agua salga como un poquito más a presión o un poquito más suave. Cae el agua como muy uniforme, muy suavecita. No, es espectacular, ¿eh? Yo creo que es de los mejores baños que he tomado así en algún lugar al que hemos ido. Yo también sentí igual. Sí. Pero dije, a ver, puede ser que lo estoy... ¿Exagerando? Sí. No, no, no. Y aparte, aunque está pequeñita la regadera, aunque está como compacto el baño, la verdad es que está como del tamaño ideal para que puedas bañarte cómodamente. Nosotros ahorita nos vamos a poner a hacer algunas cositas para el video, pero nos vamos a ver más al ratito cuando vayamos a comer y también a dar una vuelta, ¿no? Sí. A ver qué encontramos por aquí. Pero nos vemos en nada, amigos. Amorcito, antes de comer, vamos a enseñarles cómo está afuera. Vamos. Porque yo tenía muchas ganas de enseñarles, amigos, ¿eh? Sí. Me puse este vestido con una razón muy buena y eso es porque me hice potitos. De hecho, miren, nada más cómo me hice. A ver, no se nota, pero está muy, muy mojado. Ni se diga. Pero vamos para que vean ustedes también. Mira. Esto es lo que también vemos de nuestras ventanas. Nada, es espectacular la vista desde aquí, ¿eh? Pero esto es para disfrutarlo así. Bueno, a ver, con el rato que estuvimos ahorita aquí afuera tomando fotitos, sí estuviste así, ¿eh? Sí, literal. Pero bueno, vamos porque nos estamos mojando de todo y tenemos hambre, ¿no? No manches, desde la mañana que no comemos, amorcito. Pero a ver, esperamos que se calme un poco la lluvia, aunque no sé si pueden ver ustedes el cielo. No pinta que se quiera calmar esto. Pero a ver si se logra calmar un poquito la lluvia y pues les damos un paseo, ¿no, amorcito? Sí, estaría padre. Ahora que vamos a comer y necesitamos calentar nuestro espagueti, vamos a comentarles algo que nos hace falta. Ay, sí, no, no manches. No, yo creo que se tendría que poner rojo, ¿no? Como la nuestra. Sí. Bueno, actualización de último momento. O no sabemos cómo se prende o no sirve. Porque aquí, pues, intentamos girarla, que es todo lo que hace, ¿no? Pues sí. Intentamos también ponerle una de... una olla encima, a ver si al detectar que hay algo encima empieza a calentar. Y no, y también notamos por acá que ese cable que ven por ahí, pues también baja y está conectado, pero no logramos que encienda. Vamos a comer comida fría. A ver, ¿y está muy frío? Bueno, por cierto, nos trajimos espagueti con salsa pesto y pollo. Sí. Yummy. Alguien ya se está desabuchando el cinturón para comer, ¿eh? No, es que ya está muy fría. Pues cámbiate, amorcito. Pues eso estoy haciendo, amorcito. Bueno, mira, tú te puedes ir a cambiar mientras yo distribuyo este espagueti en dos hermosas porciones. A ver, que lo distribuyes bien, ¿eh? Sí, a ver, obviamente la parte grande para ti. No, no puedo. Bueno, tú cámbiate y yo... tú déjamelo a mí. Sí. La comida está servida, amorcita. Ya me cambié adecuadamente en pijama. Oye, hoy yo te he visto en pijama, vestido, pijama. No hay un equilibrio en esto, ¿eh? Ah, qué espectacular vamos a comer, ¿eh? Ya no puedo. A ver, y yo sí quiero mencionar, obviamente pues comeremos delicioso, pero yo creo que sí estaría bien que hubiera al menos un microondas, ¿no? Para poder calentar cualquier cosita que podamos traer. El dueño sí nos ha dicho que si necesitamos algo, pues que le digamos, ¿pero qué le vamos a decir? ¿Nos dejas calentar la comida en tus microondas? Sí, a ver, simplemente pues esto lo menciono así como... Pues que estaría padre que hubiera uno aquí, ¿sabes? Que seguramente él tendrá microondas allá en su casa y seguramente si se lo pedimos nos lo prestaría para calentar nuestra comida. Pero bueno, o sea, estaría bien tenerlo aquí para no molestar a nadie. Pero bueno, yo tampoco ya puedo esperar. Tengo mucha hambre. Creo que tengo más hambre que tú y tú ya estás comiendo. Ya, ya no puedo. No te creas. Comamos y esperemos que el clima nos permita salir un poquito a caminar y dar la vuelta. Aunque bueno, te pusiste pijama, ¿eh? No sé si tengas intenciones de salir más. Ja, ja. Amigos, queríamos salir a dar la vuelta con ustedes para mostrarles un poquito las inmediaciones del lugar. Pero como podrán ver, no ha parado de llover y se escucha también, ¿no? Y es que así como vende tranquilita la lluvia, después se deja caer el tormentón. Entonces, aunque traemos también paraguas, pues el ruido de la lluvia puede, en algún momento, puede hacer que no nos escuchemos correctamente. Así que nos vamos a quedar aquí en la casa porque hay algo que yo y yo queremos platicar con ustedes. Y es algo que nos ha atormentado la última semana, dos semanitas. A ver, primero vamos con una sillita para platicar correctamente cómo se debe. Oye, te pones aquí como a Inter, me siento. A ver, señorita Julia Roxana, ¿de qué se trata esto? Pues en los últimos días, en las últimas días, hemos fallado con subir, pues algún contenido, ¿no? En nuestro canal. Que de hecho veníamos, creo que veníamos casi invictos desde por ahí de febrero, ¿no? Y creo que en particular esta semana hemos fallado. Yo, yo sabía que en este periodo como que sí vamos a empezar a fallar un poco. Y es por mi culpa. A ver, yo no diría que es tu culpa, amorcito, pero es que es algo normal. Es un periodo más complicado porque ya saben que en Rumanía en verano es sedón de bodas. Entonces es cuando yo más trabajo tengo. Este año en particular tengo más trabajo que nunca. De hecho, pues en parte también esperé en poder relajarme un poco por aquí. Una de las ideas principales de haber venido aquí era precisamente para poder descansar, para poder desconectar. Porque Yu de verdad ha tenido, ¿qué han sido amorcito? Como unas dos, tres semanitas, ¿no? Así que si no tienes evento, tienes sesión de fotos. Manejar de aquí a otra ciudad, de regreso. Editar. Editar. De hecho, en poco tiempo me van a poner a editar otra vez. El trabajo no termina, ¿eh? Pues ya no puedo con este cansancio. A ver, y básicamente, o sea, pues queríamos compartirles el hecho de que sabemos que les hemos estado fallando unos días, ¿no? Con contenido en el canal, pero bueno, o sea, que sepan que hay una razón detrás y que no es que seamos flojos. Simplemente que, como sabrán, Yu tiene su trabajo, yo tengo mi trabajo y pues YouTube termina siendo, pues sí, algo que nos gusta hacer. Pero pues también tenemos otro trabajo importante que hacer. Va a pasar este periodo y vamos a seguir en el mismo. De hecho, a ver, yo espero que continuamos en el mismo ritmo. De hecho, a ver, esta semana, cuando ustedes estén viendo este video, esta semana trataremos de volver a ese ritmo, ¿no? De contenido todos los días, ya sea short y un par de viditos por semana. Sí. Esperemos que este descanso nos sirva, amorcita. Sobre todo a ti, que tú te lo mereces mucho, amorcita. No, pues tú también. A ver, pero tu temporada que has tenido con eventos y sesiones ha estado pesadita. Yo soy testigo que has trabajado mucho, amorcita. Mírala, mírala. Son las, ¿qué? ¿Ocho? Y ya estás muriendo de sueño, amorcita. Sí, sí, son las ocho. Bueno, pero nos vamos a quedar por aquí, en la casita. Vamos a dejar a Yu que descanse. Bueno, yo también le paso a descanso un poco. Y nos vemos más al ratito, ¿no? Ya cuando caiga el atardecer. Sí. Oye, esto, esto, un poquito menos de luz y se vería un poquito terrorífico, ¿eh? Ay, tampoco. ¿O crees que he visto muchas películas de terror? Sí. Eso es más probable, ¿verdad? Ya no teníamos pensado salir, pero es que vimos este paisaje. A ver, paraguas. Eso. Oye, qué frío hace aquí, ¿eh? No manches. Guau, quiero ver también aquí. Pues no sé si veas mucho, ¿eh? Porque está muy, muy densa la neblina. Guau. Allá había algunas montañas y ya no están. Oye, mira, amorcito. Justo allá hay un caminito, ¿ya viste? Hacia donde estoy apuntando. Ah, sí. Sí. Oye. Estaría padre ir, ¿no? Oye, yo pongo mi celular para ver el caminito. En lugar de verlo con tus propios ojos, ¿no? Pero sí, sí, sí lo he visto. Guau. Oye, jamás pensaría que estamos en pleno verano. Y que sea así, ¿no? Y que sea tan, tan frío, ¿eh? Guau. ¿Qué haces ahí? Estoy haciendo una historia para nuestros amigos. Oye, amorcito, por cierto. No nos has enseñado tus chanclas último modelo. A ver, por favor, por favor. Así parecerán unas chanclas comunes y corrientes, normales, de buen tamaño. Ahora ponlas de lado, por favor. Y esto solo tiene una explicación. Yo me robó mis chanclas. Te voy a empezar a cobrar renta. Bueno, te dejo y nos vemos adentro, amorcito. Sí, bye. Bueno, amigos, nosotros nos vamos a ir a dormir por el día de hoy. Son ya casi las 12. Sí. Entonces, creo que es una hora para irnos a dormir. Que ha sido, que aunque no lo crean, ha sido un día cansado. Hacemos como hacemos y nos ponemos a dormir siempre tan tarde. Sí. Pero esto no termina aquí porque nos vamos a ver mañana temprano ya para despedirnos. Y mañana les decimos que viene después, ¿no? Pero mientras, a disfrutar. Está como tan rica. Así voy a dormir. Y va a roncar como un oso, es lo que no les ha dicho. ¡Hey! No es cierto. Pero nos vemos mañana temprano, amigos. Bueno, amigos, nuestra estadía aquí ha terminado. Y, amorcito, quiero preguntarte, ¿qué opinas de este lugar? Mi opinión sincera, 100% sincera, es que sí me gustó un montón. Yo sí regresaría. Mi único pendiente sería el camino. Creo que he descubierto que me da cosita andar así con el coche en caminos poco habitados. Y también como muy estrechos, ¿no? Sí, muy estrecho. Es que yo tenía la sensación de que me voy a caer del coche. O sea, ya, esto ya es otro nivel. De hecho, en algún momento en el camino, Yu dijo, espera, me quiero bajar como para tomar aire fresco, ¿no? En lo que yo hacía una maniobra por ahí de dar una vuelta. Pero una vez que ya llegamos aquí, ya, me tranquilicé y viendo el lugar, la cama está increíble, la ducha también. O sea, el hecho de que no está milimétrica es súper, súper, súper bien. El paisaje, el aire fresco, el hecho de que aquí el único ruido que escuchas son la canción de los pajaritos. Ahorita puede ser neblina y en cinco minutos ya se va y ves todo el paisaje. Después se está lloviendo. Ahorita ya salió el sol. Para mí sí fue como de cuentas de hadas. Sí, de hecho, justo hoy, el día que nos vamos, al menos de este lugar, sale el sol. Porque el día que llegamos y todo el día de ayer estuvo nublado, estuvo lloviendo. Sí. Pero que aún así le da como una magia a este lugar. Habrán podido ver que hubo un momento en el que estábamos cubiertos de neblina. Tiene algo muy mágico este lugar. Yo definitivamente le doy un 10. Creo que lo único, lo único, pero que en realidad es algo así súper mínimo, es lo del microondas. Al menos como si traes tu comida o quieres tú por alguna razón calentar algo de lo que trajiste. Poder dónde calentarlo. Pero fuera de eso, la verdad es que está espectacular esto. Y también me estaba preguntando yo, ¿cómo llega aquí paquetería? O sea, siento entre las montañas. Aquí realmente es un pueblo. Sí se le puede llamar un pueblo a esto, ¿no? Sí, porque hay una casa aquí, después hay otros dos, tres kilómetros, otra casa. Pues no sé, o sea, yo me desperté y dije, ulo, o sea, si quiero ordenar algo de Amazon, o sea, ¿cómo me llega aquí? A ver, yo pensaría que sí llega porque la carretera por la que llegamos, aunque es muy estrecha, está pavimentada. Tampoco se ve tan salvaje, ¿sabes? Tampoco es como pura terracería en el que el camino lo han hecho los coches. O sea, se ve que sí hay un camino bien. Pero bueno. Nosotros nos vamos a quedar por aquí, ya lo verán en los próximos videos, pero al menos en este lugarcito, en esta cabañita, ha sido todo por hoy y nos veremos muy pronto por aquí. Mientras, aventura, gritan, ¡Hurra! Mientras, aventura, gritan, ¡Hurra! Gracias por ver el video.